Y ahora vamos al tema de hoy, el desarrollo del principal grupo económico que ha surgido en los últimos años, el consorcio Albaniza, que nació en el año 2007 de una decisión de dos empresas públicas, PDVSA de Venezuela, Petronik de Nicaragua, para crear un consorcio privado o cuasi público, porque al haber nacido de empresas públicas, debería estar subordinado al escrutinio de la Contraloría de la República de la Asamblea Nacional, pero la historia ha transcurrido de manera diferente. Nos acompaña el ingeniero Rodrigo Obregón, ex vicegerente general de Albaniza, ex asesor técnico de la presidencia de esta empresa. Buenas noches, ingeniero. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por habernos invitado por acá. Durante más de cuatro años trabajaste en Albaniza, ocupando cargos muy importantes en esa empresa. ¿Cómo llegaste a Albaniza? Estaba en la gerencia general de la empresa Portuaria Nacional cuando llegó el señor Francisco López, por alguna razón, y me encontró por allá, pues teníamos años de no vernos. Y me dijo que yo era la persona que estaba él buscando para la conformación de un equipo técnico técnico de alto nivel para desarrollar un proyecto de gran envergadura en Nicaragua que era el supremo sueño Bolívar, la refinería. O sea, llegaste a Albaniza por la puerta del proyecto de la refinería. Sí, exactamente. Supongo que en la etapa inicial, cuando se empieza a discutir entre Nicaragua y Venezuela el desarrollo de este proyecto, ¿cuál es el fundamento, el principio, la lógica inicial de por qué hacer una refinería en Nicaragua? Que al Fernando no le haya ni pies ni cabeza, porque un proyecto de inversión de cualquier envergadura comienza por el estudio de mercado. Y por lo que he leído, hasta esta altura, en la región centroamericana tiene un mercado satisfecho, abastecido totalmente, pues. Entonces no hay para qué. Ahora, se habló de un proyecto que tendría un costo primero de 4 mil millones de dólares, después se habló de 6 mil millones de dólares. Recordamos que el presidente Chávez vino en el año 2007 a poner una piedra inaugural de ese proyecto. En estos 6, 7 años, el monto de lo que se ha invertido posiblemente andará, no sé, entre 300, 400 millones, pero está muy lejos de lo que inicialmente se prometió. Precisamente, si la meta era la construcción de un proyecto de refinería, la lógica era que ese proyecto debió haber ido desarrollándose por fases y a lo largo de 7 años, se supone que debería tener 2 años de estar produciendo. Y no es así, pues. Lo que vemos en la obra constructiva de la refinería es movimientos de tierras en algunas zonas y un proyecto de construcción de tanques gigantescos. ¿Qué significa eso? ¿Eso es una etapa de la refinería? ¿Cómo se define eso? Bueno, es difícil sacar conclusiones o hacer, como diría yo, teoría de una serie de dudas, pues algo que todavía está incógnita. Sin embargo, pues el movimiento de tierra que se hizo fue un movimiento de tierra que cualquier empresa privada lo pudo haber ejecutado en muchísimo menor tiempo a muchísimo menor costo y, lógicamente, la demora pues obedece a alguna estrategia política, sencillamente. Pero ese sistema de tanques que se esté estableciendo, que está ubicado, entiendo, cerca de la costa, en el Pacífico, ¿cuál es su lógica? La lógica es hacer un centro de acopio, un centro de recepción, almacenamiento, distribución de producto terminado, diésel, gasolina, únicamente. Un centro de abastecimiento que recibiría esos productos a través, ¿de qué manera? ¿A través de un oleoducto? A través de un oleoducto. Es una obra, parte subterránea, parte subacuea, que tiene su lógica de una boya a tantos kilómetros de la costa, donde llegue el tanquero y se acopla para bombear el producto terminado y llevarlo hacia los tanques en tierra firme. Eso sería todo. Ahora, pero eso no es una refinería. No, no, no. Eso es un centro de recepción, un centro como los paniquines que tiene el INSEE en la carretera norte, pues. ¿Se podría alegar, como han dicho algunos promotores de este proyecto, que esto es la primera fase de la refinería? Es que, desde un punto de vista estratégico, perfectamente vos le podés llamar fase 1 o preliminares o cualquier cosa, pero después de esto no vendrá refinería. Ahora, ¿durante cuánto tiempo estuviste trabajando en ese proyecto? Bueno, como estuve prácticamente bajo las instrucciones directas del señor Francisco López, vicepresidente de Albaniza, los cuatro años y medio prácticamente. ¿Todo el tiempo dedicado al proyecto de la refinería o estuviste en otras áreas? Estuve en muchas áreas, Carlos Fernando. Pero en el área particular de la refinería, ¿quién lidera ese proyecto? ¿Lo lidera Francisco López? ¿Lo lidera el ministro de Energía de Nicaragua o la parte venezolana? ¿Quién está detrás de los resultados de ese proyecto? Hay una gerencia de Venezuela, sí. Específicamente ha venido una persona a gerenciar el proyecto. ¿En algún momento de tus responsabilidades en Albaniza fuiste vicegerente general cuando estaba a cargo de la gerencia el señor Paniagua, Rafael Paniagua? Sí, colaboramos estrechamente por algún tiempo, algunos meses, sí. Rafael Paniagua se fue del país. No sé si lo despidieron, si lo retiraron, si Venezuela lo pidió, si Nicaragua le pidió que se fuera. Meses después que se produjo un incidente o por lo menos un hecho que trascendió públicamente cuando se conoció que fondos de Albaniza o que estaban depositados en las cuentas bancarias de Albaniza habían sido destinados a la compra de una empresa privada, en este caso Telenica Canal 8, pasó a ser dirigido después y propiedad de uno de los hijos del presidente Ortega. Yo recuerdo que el señor Paniagua dijo, ¿y cuál es el problema? Que vamos a poner un canal. La gente se imaginaba que acaso que era un canal público o era de Albaniza, pero resultó que terminó siendo una empresa privada. Sí, las contradicciones internas se dan en el día a día precisamente por falta de liderazgo. Hay diferentes direcciones del equipo de Venezuela, como el equipo de Nicaragua. Han habido contradicciones con el señor López y esto hace de que las gerencias que vienen de Venezuela hayan tenido que irse de una manera accidental o descontentos de Nicaragua. Ahora, Paniagua fue sustituido por otro funcionario venezolano. Desde entonces no se conoce que exista un gerente, por lo menos del calibre que él tenía como gerente general de la operación. A partir de la salida de Paniagua, ya lo que se nombró al regreso de un funcionario de Venezuela fue un gerente de proyectos mayores, un gerente de proyectos para la refinería, pues específicamente. ¿Cómo se relaciona esta empresa privada que es hija de dos empresas públicas, como es el caso de Petronik y PDVSA, por llamarle de alguna manera, pues con sus propietarios, con estas dos empresas públicas? ¿Quién audita PDVSA? ¿Quién vigila cómo funciona esta operación? En apariencia audita PDVSA, Carlos Fernando, pero los auditores que han venido acá han encontrado que prácticamente es inauditable. Hay una situación difícil de ordenar que no les permite a ellos poner en práctica los procedimientos de una auditoría seria, pues informal, como lo que ha venido. Hace varios años, en el 2010, nosotros conocimos unas cuentas de la contabilidad de Albaniza que fueron publicadas en confidencial.com.ni que se referían a año y medio de sus operaciones contables. Yo recuerdo que nosotros sometimos esto a análisis de parte de expertos en contabilidad, de economistas, de gente que llegó un poco a la conclusión de que por lo menos lo que registraban esos dos años de las operaciones de Albaniza es que no generaba ganancias, sino que más bien generaba pérdidas. ¿Por qué? Bueno, un proyecto en una fase de desarrollo pudiera ser que te presentara pérdidas si vos lo registras contablemente en una cuenta específica. Pero si vos estás recibiendo ingresos contables producto de una facturación petrolera, lógicamente vas a tener excedentes que son utilidades y vas a demostrar que estás haciendo algo que genera rentabilidad. Pero si tu objetivo es generar pérdidas con cualquier fin que tengas de manera estratégica y vos tomas esas utilidades y comienzas a crear otras empresas privadas y en que en algunos casos no tengan que ver con el giro del negocio para el cual fuiste creada la empresa, lógicamente va a generar pérdidas todo el tiempo. ¿Y qué es el beneficio que recibe Nicaragua? ¿Cuáles son los impuestos que genera una operación de este tipo? Ninguno, cero, porque no hay impuestos sobre pérdidas en este país. Es decir, que el concepto de la empresa, por lo menos esa era la hipótesis que se planteó en ese reportaje. Nosotros no tuvimos la oportunidad de ver toda la serie estadística de las cuentas de Albaniza durante seis años y no solamente dos años, pero la hipótesis que se planteaba es que esto está diseñado para transferir fondos a otro tipo de actividades de las cuales nosotros no tenemos por lo menos información o conocimiento. ¿Quién conoce a dónde se hacen esas transferencias? Aquí en Nicaragua. ¿Perdón? Aquí en Nicaragua se hacen estas transferencias. No hay, para Venezuela, no hay una exportación de dividendos, no hay utilidades. Eso queda aquí en Nicaragua. Cuando se habla de la creación de este holding, como le llaman, o este consorcio Albaniza, pues se habla de diferentes ramas de su desarrollo. La parte forestal, la parte eólica, por cierto, están a punto de inaugurar en estos días una inversión en el Istmo de Rivas, el área de transporte, el área forestal, el área de exportación de alimentos, como es el caso de Albaniza. ¿Todas estas operaciones están centralizadas bajo el mando de Albaniza? Bajo el mando de Francisco López, diría yo, pero todas las operaciones llevan una estructura que cumple con una organización propia, con sus sistemas de información gerencial, con su sistema financiero, que hasta donde yo estuve no logré entender si había compatibilidad entre uno y otro, pues porque había muchas diferencias. No te pudiera decir si están alineados totalmente dentro de un plan estratégico. ¿A quién le responde Francisco López por la operación de ese grupo económico tan grande que es comparable con cualquiera, digamos, de los grandes grupos económicos privados tradicionales que hay en el país, financieros, agroindustriales, etcétera? Según palabras del señor López, él solamente le presenta resultados de su gestión al presidente de la República. Pero al final uno no termina de entender si esto es una empresa privada o es una empresa pública. En la cultura empresarial interna de Albaniza, usted que estuvo cerca de la gerencia, ¿cómo se ven así mismo? ¿Se ven como una empresa privada? ¿Se ven como una empresa pública? Pues si le reporta al presidente, supongo que no tiene cara de empresa privada, pero en otros momentos aparece como una empresa privada. Tiene diferentes connotaciones, Carlos Fernando. En algunos aspectos se comporta como una empresa pública y en otros, en el aspecto informal, es como una privada, pues que se cambian los planes de un día para otro. Ella no siga haciendo eso, ahora vamos a hacer otra cosa. Hay abandonado eso, metete allí o ahora salite de allí mismo. Es una cuestión donde la planificación estratégica brilla por su ausencia. ¿Hay alguna relación o alguna obligatoriedad de esta empresa en relación a la Contraloría de la República? La Contraloría siempre dice que como Albaniza es, por llamarle así, hija de Petronik y Petronik es el dueño del 49% de las acciones de Albaniza. Entonces, dicen algunos diputados, la Contraloría debería tener la obligatoriedad de auditar o por lo menos de revisar las cuentas de esta empresa. Debería de, pero no es así. La Contraloría recibe una orden de arriba y sencillamente dirán cualquier cosa, pues a luz pública, pero la Contraloría no llega ahí. ¿Qué pasa con empresas que, como decía usted hace un momento, tal vez no calzan en el giro del desarrollo empresarial que está promoviendo Albaniza? El caso, por ejemplo, de un canal de televisión como el Canal 8 o el Hotel Seminol, que es un hotel, pues, de un hotel para diferentes clases de actividades. Hay algún consorcio de desarrollo agropecuario lechero que fue adquirido también y se conoce. Y de otras cosas también, incluso vinculadas a empresas constructores y otra clase de actividades. ¿Cómo calzan dentro de las, dentro de las distintas ramas del consorcio Albaniza? Para mí que la estrategia es de creación de empresas para insertarse en todos los ámbitos de la economía nacional, aunque no estén internacionales. Porque nada tiene que ver la industria de alimento con el petróleo, nada tendrá que ver el canal de televisión con el hotel o con el proyecto lechero. Nada tendrá que ver la industria forestal con el petróleo. Entonces, unas cosas, es negocio. Es un proyecto económico de gran envergadura, eso sí, Carlos Fernando. ¿Es un proyecto económico o es un proyecto político? ¿Cómo lo conceptualiza usted? Bueno, es económico para consolidar el poder político. Es económico, primero, porque sin el uno no puede existir el otro. Vos sabés que la política y la economía son hermanas gemelas, pero en este caso, la hermanita mayor es la economía, para mantener el proyecto político. Se necesita una fuente generadora de ingresos capaces de darle algunas cositas al pueblo, pues sobre todo a la clase más desposeída, pero es populismo. Pero los técnicos, en su caso personal, o en otros casos que hemos conocido a algunos altos exoficiales del ejército que ocupan cargos dirigentes, o otros funcionarios, economistas, abogados, etcétera, que han sido convocados a trabajar este proyecto, algunos bajo el convencimiento de que esto es uno de los motores o parte de inyecciones para el desarrollo del país. ¿Cómo se ve usted a sí mismo trabajando en ese proyecto, habiendo estado ahí más de cuatro años? Bueno, yo te voy a hablar por mí, Carlos Fernando. Definitivamente que para mí fue una gran lección, un testimonio de lo aprendido nada más. Sencillamente, mire, de que allí no se puede encajar con un principio de patriotismo, creyendo en algún ideal del pasado, o creyendo entrar con criterios propios como profesional calificado para aportar precisamente para el desarrollo del país. Sino que sencillamente hay una política de subordinación, de que las órdenes vienen de arriba y de repente la orden es B, hoy es de noche y tal vez es a mediodía en punto. Algo que un técnico calificado, una persona con criterios no lo va a aceptar. Entonces, en mi caso particular, eso me obligó a retirarme. Pero hay muchos técnicos que por necesidad callan y soportan una serie de trato indigno, de imposición de ideas raras que no salen en ningún manual, ni de ingeniería, ni de administración, y se quedan callados o sencillamente mueven la cabeza y consienten y ahí están. Y probablemente van a llegar hasta el final. Pero desde el punto de vista de la capacidad económica de esta empresa, puede ser muy competitiva en cuanto al tipo de salarios y beneficios que le puede ofrecer a altos técnicos para trabajar en ella. Es decir, Albaniza paga mejor que lo que paga el Estado, supongo. Es que probablemente no sea más competitiva, sino que porque la competitividad iría en torno a productividad, Carlos Fernando. Yo lo ligo intrínsecamente, la productividad a la competitividad. Ahí hay mucha improductividad. Ahí hay mucho derroche de recursos. Pero sí también hay una fuente casi inagotable de recursos, como lo es la industria de los hidrocarburos en Nicaragua. Entonces, sí, se dan el lujo de pagar mejor que la empresa privada, pero no que el sector petrolero, porque en otras partes del mundo el sector petrolero es bien remunerado. Y ahí nació otra empresa que fue adquirida privadamente, que es la DNP. ¿La DNP es parte de Albaniza? No. Pero fue comprada, fue adquirida con recursos que nacieron de Albaniza. Es la misma situación del canal, del Seminole y del Proyecto Lechero. Salieron con fondos de allí y hoy están por otro lado, pertenecen a otra junta directiva, a otros dueños. Vamos a ir a una pausa y en la segunda parte de la entrevista, ¿por qué dejó de trabajar en Albaniza el ingeniero Rodrigo Obregón? Ya regresamos.